Hablemos de la parte psicológica porque has dicho que te gusta la presión. ¿Qué importancia tiene la fuerza mental para ser campeón del mundo? Está todo. Yo creo que está todo allí. Ahora, por ejemplo, Valentino Rossi, que está haciendo lo que está haciendo con 40 años. Es todo mental. El tío tiene la motivación, pues el cuerpo tira. Y en una temporada, tú psicológicamente tienes que estar en su sitio. Si no, ya te desconcentras, ya no piensas lo que tienes que pensar, ya no hay la misma motivación. ¿Pero haces algún ejercicio para tener la mente fresca y que la imaginación no te juegue una mala pasada? ¿Haces algo? Intento ser feliz. Yo también, pero cuando tengo un marrón... Ahora vamos a hacer una prueba, que sabes que no va bien el wifi, y yo no te creas que... Si fallas... Claro, si fallas, un marrón. Y nos va a pillar en directo. Yo estoy tranquilo. Claro, a ti te da igual, porque he quedado peor soy yo de los dos. Pero cuando tienes un problema... O sea, la fuerza mental, ¿qué es? Más, superar los malos pensamientos o no tenerlos. ¿Qué es más de las dos cosas? Tenerlos los tienes. Inconscientemente los tienes. Pero es superarlos, darle la vuelta. Me voy a caer, me voy a caer. Me voy a caer porque me he caído cuatro veces este fin de semana. Pues no, no. A ver, me he caído cuatro veces, no me puedo caer una quinta. Ya sería muy mala suerte, ¿no? Pues le das la vuelta... O sea, que tú hablas contigo misma hasta que te convences. Claro, claro. No, no, no. A ver, me he caído cuatro. Pues en esta, en esta, en esta, vigilo. Ya solo quedan seis curvas más. Ahí en las otras ellas no me caigo. Hay menos números. ¿Verdad? Pero te gusta la presión que a la gente no le gusta la presión. Y a ti sí. La presión te hace tener un punto diferente. De concentración, de intensidad, de trabajo. Si yo no tengo presión, va, va, hacemos la carrera esta y ya está. Si tengo presión, como que no puedo fallar. Más despierto. Estoy, tengo el punto ese de tensión. Claro, eres campeón porque eres más raro que la hostia. Porque te digo que normalmente pasar a 170 pulsaciones, la gente prefiere no estar. Sin embargo, a ti te gusta mucho. Sí. O sea, que sabes que hay una naturaleza tuya ahí. Bueno, yo qué sé, no lo sé. Bueno, pero no tienes nunca baches, no tienes momentos de... Hombre, claro que hay baches. Claro, claro, claro que hay baches. Y dudas durante la temporada y... ¿Con quién te desahogas cuando no puedes más? El equipo. El equipo. El equipo yo, mira, forcé a Onda 100% para traerme a todo mi equipo. ¿Por qué? Porque es mi familia del circuito y es ahí donde los problemas de casa con la familia y los amigos, los problemas del circuito con el equipo. Y tienes que tener la confianza y tienes que tener... Pasamos muchas horas juntos, no solo circuitos, sino también hoteles, cenas. Y es ahí donde también tienes que saber desconectar. Pero cuando hay un problema, oye, me ha pasado esto, incluso en casa, ¿eh? Me ha pasado esto en casa. ¿Qué hago? ¿Qué no? ¿Qué hago? Piensa que todos podrían ser mis padres la mayoría. Claro, claro. Visto así. Oye, y antes has dicho una cosa que es la verdad. Vamos a decir todo lo que sea verdad. Venga, va. No, 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 no Gracias por ver el video.